Hola, 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 hola a todos y todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están este día sábado ya 11 de julio? Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas de Revista de Frente a el 13º capítulo de Pandemia Rebelde. Aquí Daniela King, desde Revista de Frente, llevándole este 13º capítulo de este programa que se ha vuelto tu matinal de la tarde, los días sábado, compartiendo, ¿verdad?, todo lo que va a ser la actualidad, con excelentes entrevistas, y hoy no es la excepción. Quiero primero que todo hacer entrar a mi compañero Manolo Machuca, quien nos va a acompañar en nuestra primera entrevista. Adelante, Manolo. La cortina. Hola, hola, ¿cómo estás, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el público? ¿Cómo está el pueblo de Chile? Hoy día tenemos unas invitadas. Sí. Tenemos un gran programa, pero antes de comenzar yo quisiera también comentarle a todos nuestros amigos y nuestras amigas que hoy se celebra, se conmemora el Día del Periodista, y bueno, nosotros quizás no somos periodistas de profesión, pero sí hay formación ante el periodismo, era solo de oficio, y en este sentido los medios populares, todos los que ejercen el periodismo, la comunicación. Un abrazo a todos y a todas. Ahora sí, vamos a comentar con quiénes nos encontramos. Espérate, espérate, tú nomás puedes saludar a las periodistas, porque yo también. Ah, no, saluda tú también. A los y las periodistas, sobre todo al periodismo comprometido, ¿cierto? Al que, no al que miente, ¿cierto? No al que incluso enseña a mentir, sino que al que dice la verdad al pueblo, ¿cierto? O intenta decir, entregar elementos al pueblo para que se informe. Entonces, a todos ellos, a los otros no, sino que a todos ellos, periodistas comprometidos, les mandamos, y periodistas, les mandamos un gran abrazo. Un abrazo muy grande. Y bueno, hoy día vamos a tener una súper entrevista a una compañía de teatro llamada Tarea Urgente, compuesta mayoritariamente por muchachas, chicas, y cuéntanos, Manolo, un poco por qué es que elegimos invitar a esta compañía de teatro y no a la compañía de teatro de Alfredo Castro, o de Guillermo Blanco, o de, no sé, de otro. Oye, no, no, lo que pasa es que una vez yo iba pasando y me encontré con una obra de ellas. Ah, qué interesante, cuéntanos. Claro, me encontré con un gran tema, o sea, y en un espacio popular, digamos, un espacio en una población, en una junta de vecinos, me acuerdo, que vi una obra que me llamó mucho la atención su nombre, porque decía así como algo de cordones industriales. Entonces yo como, ¿qué es eso? Algo había leído yo en la historia sobre los cordones industriales. Bueno, y me metí y vi la obra y veo que hay un, me di cuenta que había un otro o una otra teatro, un otro teatro, estaban contando una historia del pueblo de Chile, la historia de la organización del pueblo. Entonces me llamó mucho la atención y empecé a, empecé como a informarme sobre esta compañía. Y la verdad es que me di cuenta que eran unas, son unas compañeras, ¿cierto? Además, no solamente son actrices cualquiera, sino que eran compañeras y que tienen como una energía vital y un interés muy grande por entregarle a la gente, al pueblo, a las organizaciones, elementos importantes de la historia, ¿ya? Y que son elementos que también hoy día nos deben hacer ruido, ¿cierto? O herramientas que hoy día nos debemos tener a la hora de afrontar estos grandes desafíos, estas grandes luchas. Entonces, le dije, mira, y te comenté a ti, dije, mira, este, esta compañía, este colectivo, sería importante que estuviera acá, en este espacio. Claro que sí, para poder diversificar, porque hasta el momento habíamos tenido sobre todo artista dedicado a la música, y el teatro, de alguna manera, siempre queda un poco rezagado. Sabemos que la asistencia a la sala de teatro es muy escasa, ¿verdad? Porque el teatro, digamos, comercial es bastante caro, y que estas compañías, y en realidad en la cultura se tiene mucho que competir para a veces tener recursos, es súper complejo. Bueno, vamos a hacerlas entrar sin más freámulo, entonces, a Victoria y a Rocío. Por favor, que entrenos. Fuerte el aplauso. Hola, 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 chiquillas. Hola. Hola a todos. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, ¿y ustedes cómo están? Buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, te escucho bien. Sí, te escuchamos bien, Vicky. Sí. Oye, muchas gracias por el espacio de poder abrir esta instancia de encuentro y conversación. Se agradece profundamente, también porque sabemos que conocen lo que hacemos ahí desde muchos años. Entonces, eso, un placer estar esta noche compartiendo un ratito con ustedes. No sé. Buena, buena. Gracias a ustedes por venir. Genial. Démosle nomás. Oye, bueno, las saludo aquí, un abrazo. Las saludo aquí. Uy, ¿se repite algo? ¿Se repite mi voz? ¿Se repite? Bueno, ahí hay que cachar el tema técnico, pero bueno. Oye, les mando un abrazo a ustedes dos. Nos conocemos ahí, nos hemos visto y he visto también su trabajo, no solamente las obras, sino que he presenciado un poco como el proceso que ustedes tienen y el trabajo y todo el empeño sobre todo y la energía que le ponen a su labor. Y eso como que se agradece, porque uno, como decía la Dani al principio, uno ve como el teatro algo como un espacio artístico como, en general, como lejano. Uno tiende a pensar, no estoy diciendo que sea verdad, pero uno tiende a pensar que como está lejano a uno. Pero viendo, sobre todo, por ponerle una fecha hasta ahora, como todas las expresiones artísticas que han salido, que se han manifestado, uno se da cuenta que hay muchos actores, actrices y compañías que están en esta labor de sociabilizar todas las artes y sobre todo el teatro. ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Hablo yo? Bueno, sí, nosotros, hola, hola. Nosotras sí, estamos... Sí, dale, chido. Ya. Hacemos teatro hace varios años. Hoy me rebota. No sé qué hacer. Bueno, ahora sí. ¿Le doy? Ya. Entonces, hemos estado con tarea urgente ya casi siete años de trabajo. Y sí, pues lo que tú dices es verdad. O sea, el teatro ha estado bastante alejado de la población en general, porque quizá a veces no es muy accesible, a veces muchas obras son como para gente de teatro, pero nosotras nos hemos inspirado en contar historias que son como más del pueblo trabajador, de movimientos sociales, por tanto, nuestro interés está también en movilizar y hacer accesible este teatro a estas mismas personas, como hacer llegar el teatro a lugares no convencionales, como lo son colegios o plazas o universidades o otros espacios donde tenga como... se genere este vínculo entre los pobladores de esos lugares y nuestra obra. No sé, Vicky, si quieres agregar algo. Se puede ver un poquito unas imágenes, ¿verdad? De un corto que preparamos en el Parque Juan XXIII de una presentación de cordones industriales. Bueno, la verdad es que el colectivo nace a propósito de los 30 años, 40 años ya, del golpe civil militar. A propósito de eso, nos reunimos para poder como dar una respuesta artística a estas como inquietudes y manifestaciones sociales, políticas, que nos reúnen y nos convocan. Entonces, a partir de eso se realizaron intervenciones, performance, y salió la primera obra que es nuestra obra Mater, Cordones Industriales, que es la que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, donde se hizo toda una recopilación primero histórica, de archivos, de fuentes, y también de testimonios de protagonistas de la historia. Entonces, en el fondo es un teatro que busca vincular la historia de un pasado que ha sido de alguna manera invisibilizado por el gran relato, digamos, oficial, y darlo de vuelta a las bases. Entonces, de alguna manera tiene bastante acogida porque los protagonistas de esas historias están vivos aún y tienen mucho que aportar hoy día a la construcción del presente. Eso a veces pasa, ¿no? Que vemos como las artes, de alguna manera, a veces como algo ajeno a la realidad o como un lugar para distenderse y entretenerse y olvidarse de lo que está pasando. Sin embargo, en el caso nuestro es todo lo contrario. Nuestra forma de activarnos políticamente y de poder aportar a la sociedad tiene que ver con poder recoger esas historias precisamente, resignificarlas en las generaciones más jóvenes como las nuestras, ¿verdad? y poder buscar alguna respuesta hacia el futuro y hacia el presente también. Oye, bueno, Dani, ¿tú quieres preguntar algo, decir algo? O sea, me imagino que sí, siempre, pero... Sí, ahí sí. Le quería preguntar sobre esta obra de cordones industriales porque sin duda releva también un tema súper importante que es el trabajo y lo importante que fue en una época el sector obrero, la clase obrera, ¿verdad? Que ahora se ha diluido, ¿verdad? El obrero ahora es como el operario del consente, el cajero del supermercado, se ha ido como distribuyendo. Sin embargo, en esa época era vital y la organización de los cordones industriales marcó una forma de organización de los trabajadores. Entonces, además de, como bien decía Victoria, de acercar el tema, que el trabajo es un tema que nos atañe a todos, ¿cómo para ustedes fue formar esta obra y cómo fue para ustedes también viajar en el tiempo, digamos, hacia esa época donde el significado del trabajo y de la organización sindical, de la organización obrera tenía otro significado? Cuéntenos qué significó para ustedes. ¿Rosí? Ya. ¿Estoy? Ábelo. Sí, es súper importante para, bueno, para nosotras mostrar esto que fue, como, claro, como tú bien dices, este viaje al pasado y remontarnos a eso y, como decía la Vicky, resignificarlo en generaciones más del presente y la importancia que existía antes, claro, como que había quizá, no sé si es respeto, pero había como más, era más llamativo, había más organización sindical y creo que eso, claro, con la dictadura y todo lo que vino después se ha ido disminuyendo, pero también no ha dejado de existir. Entonces, yo creo que esa es también la misión, como nosotros en los lugares que vamos siempre, después de cada función, tenemos un conversatorio abierto y ahí se genera esta especie de feedback con el público, con reflexiones del público y ese momento yo creo que es uno de los más importantes de la obra o para nosotras lo que más nos importa porque ahí es donde la gente se hace presente y puede reflexionar y en general están todos súper, súper despiertos en lo que está pasando, o sea, igual es verdad que esta historia de los cordones industriales no es muy conocida, a mí, por ejemplo, nunca me la pasaron en el colegio ni nada, fue con la obra cuando entré a la compañía que supe de esta historia y en verdad es súper importante saber el nivel de organización que existió y que fue por parte de los trabajadores, incluso fue solamente de los trabajadores, fue un poco aparte de la organización del gobierno, entonces ver ese poder que recae en estas personas es muy motivador para decir, bueno, ahora en qué estamos y qué oportunidades o posibilidades hay de también tomar, que los trabajadores y trabajadoras puedan tomar el poder y se haga justicia en el fondo, si eso es lo que creo que todos queremos. Vicky. No, bacán, yo creo que sí, todo lo que dice mi compañera, de alguna manera también tiene que ver con otra forma también de hacer teatro, porque en general algunas veces el trabajo tiene que ver con el guión, la forma más tradicional, te pasan un texto y tú montas una estructura, en cambio acá el proceso fue largo, complejo, porque ¿qué es esto? Teatro pamfletario, teatro político, teatro, o sea, la categoría de donde situar lo que estábamos haciendo en un principio no la encontrábamos, y también es la manera de usar esta herramienta, que es el teatro, para poder llegar a las conciencias de las personas que están asistiendo a las obras, por eso también la necesidad de ir a otros espacios y no a las salas, sino a la población y a la cancha y a la junta de vecinos, y el proceso de construir un relato que de alguna manera diera cuenta de ciertos hitos históricos que sucedieron, y que es una historia que fue invisibilizada por el gran potencial que tuvo, o sea, la experiencia de los cordones industriales a nivel latinoamericano es única en Chile. La organización territorial, no solo en la región metropolitana, sino en todo Chile, y que yo creo que a partir del estallido social, como que eso emociona, porque al parecer como que volviera, de alguna manera, a ser posible, ¿no? Como poder reconocer que existe un vínculo posible entre personas de un mismo territorio y que nos podemos colaborar y podemos construir de alguna manera una sociedad diferente, que nos beneficie a quienes siempre hemos estado como del otro lado del poder, digamos. Oye, y me imagino que tiene mucho que ver, obviamente, con lo que han estado transmitiendo y relatando, pero me gustaría escucharlo por ustedes mismos, porque, ¿qué tiene que ver su nombre con lo que están contando? O sea, este concepto de tarea urgente. ¿Podrían contarnos, por favor, de qué se trata eso? ¿Quieres darle tú, Chío? ¿Sí o no? Ya, yo, bueno. Tarea urgente es el nombre de un periódico de la época de los cordones industriales, particularmente el cordón Vicuña Maquena. Y el nombre apareció en la medida en que se hacía la investigación historiográfica, porque nosotras no somos historiadoras, entonces nos hicimos acompañar de un grupo de profesionales del área para poder ahondar más profesionalmente acerca de esas fuentes, y ahí aparece el periódico Tarea Urgente, entonces nos preguntábamos, bueno, ¿qué es una tarea urgente? ¿Es algo que hay que resolver ya? ¿Es algo que no se puede posponer? Es una tarea de todos, y es urgente, es ahora, ya. Entonces, en ese sentido, igual siempre hemos tenido ciertas anécdotas chistosas con el nombre del colectivo. Tarea fatal, una vez no... Tarea fácil, bueno, puras cosas, no entendíamos muy bien, pero las personas de la época que conocieron un poco el proceso, claro, ahí les hacía todo el sentido de por qué tenemos este nombre. Yo creo que también, en parte de nuestro proceso de autodeficción, nos hemos preguntado, ¿qué es una tarea urgente para nosotras hoy día? ¿Qué es lo urgente? ¿A qué hay que atender? ¿A qué hay que prestar atención y relevar? Porque hay tantos temas importantes, hay tantos sectores también que necesitan atención y ser escuchados, entonces ahí también las prioridades como colectivo tienen que ver principalmente también con nuestras convicciones políticas y de vida. Así que esa es la historia de Tarea Urgente. Claro. Chiquillas, y hablando de tareas, ustedes tienen una obra que también se llama Sala de Profes. Hablando de tareas, ¿verdad? Como aquí con Manolo somos colegas también, somos del mismo ámbito de la educación. Quisiera saber que les gustaran un poquito de spoiler de qué se trata la obra, qué es lo que trataron ustedes de reflejar del trabajo de los profes. Y justo el año pasado que coincidió también con el paro de los profes, estaba su obra. Yo me acuerdo que tuvieron como harto éxito. En ese aspecto, cuéntenos cómo fue y qué retratan más o menos en la obra Sala de Profes. Ya, aló, sí, me escucho. ¿Me escucho? Sí. Ya. Sí, Sala de Profes, bueno, es la historia de la docencia en Chile. Es inspirada porque, bueno, creo que cuando nació la idea de hacer Sala de Profes fue como ver la problemática que había en ese momento con los profes y los movimientos docentes del 2014. Y fue como, bueno, sí, mi mamá es profe, bueno, yo soy profe, sí, en verdad estamos rodeadas de profes, fuimos estudiantes. Como que este tema nos toca de raíz. Entonces, desde ese lugar empezó la investigación, que también fue histórica, que también en una parte de la obra se cuenta esta línea, hay una línea cronológica, como en una historia, en una clase de historia, donde cuenta cómo ha sido en Chile la historia docente y cómo fue creciendo el movimiento también y las demandas que están en la actualidad. Y creo que lo bueno de la obra es que logra mostrar una intimidad de la sala de profes de un colegio de básica, de un colegio municipal, a estas cinco profesoras que trabajan juntas y se ve como todos estos rollos que tienen con los estudiantes, con el tema de estar teniendo que responder a las instituciones como con el CIMSE o con más, no me acuerdo cómo se llama la prueba, ahí la Vicky me puede decir. Pero bueno, esos problemas que estaban teniendo los profesores y también la deuda histórica que existe hacia los profesores hasta el día de hoy y también varias demandas que siguen, que han sido arrastradas hace muchos años y que todavía no hay respuesta, creo que es lo que motiva tanto esta obra, porque siento que se genera una identificación en el público cuando lo ve porque dice, oh, yo tuve a esa profe, oh, yo vi a esa profe. Entonces logra un nivel de conexión súper, súper enriquecedor para la presentación en sí. Y eso ha sido lo bueno de la obra, nos gustaría moverla mucho más, creo que con el estallido como que ahí, pum, cambiamos a cordones porque creo que era un poco más contingente. A cordones, a cordones industriales le hicimos como una versión más cortita, entonces la empezamos a mover más, pero sala de profe es súper potente también, habla mucho de, como decía, las demandas de los profes y eso, no sé si la Vicky quiere complementarme. Solamente decir que esta realidad de la precarización de la labor docente es transversal a otros países, o sea, porque hemos tenido la oportunidad de mostrar esta obra en Cujuy, en Argentina, y era impresionante los comentarios de los profes respecto de que es una realidad regional a nivel latinoamericano como el trabajo docente está precarizado. Entonces todo lo que dice la Chío es bien potente, es una mezcla, es un viaje emocional también la obra respecto de la labor que cumplimos los profes, ese trabajo invisible y de alguna manera no reconocido, y eso, cómo se puede potenciar, a raíz de lo que tú misma Daniela decías de la movilización docente, recuerdo que una de las funciones que tuvimos para el colegio de profes fue súper emocionante porque hacia el final, nosotras en la obra hay una escena de una llamada a paro y todo el mundo con los pitos y los globos y CHIL, profesores de Chile, esas cosas, y al terminar la obra nace el grito de nuevo y es como, wow, o sea, ya se acabó la obra, pero no, pues sí, en el fondo estamos hablando de algo real, y hay uno, todo lo que uno hace cobra mucho sentido y siente que vale la pena de alguna manera. Sí, pues, escuático como se ha delegado, o sea, se ha relevado solamente la función de los profesores como un tema de, un hacedor de actividades, y no como alguien que tiene un vínculo afectivo muy grande en su labor, sobre todo con los demás, con sus colegas y también con la formación de jóvenes y niños. Entonces, es importante también llevarlo desde el plano artístico a eso, o sea, llevar eso, porque, y cuando uno ve la obra, no sé si te pasó a ti, Dani, Dani King, que cuando uno ve la obra también uno se identifica, o se identifica a uno o se identifica a una colega, a un colega, y es súper cuático esa conexión, como decía al principio, con esa conexión como más vinculante con lo emocional, que está muy postergado, o sea, hoy día, hoy día, yo creo que la gran pelea de los profes en este estado de confinamiento y de pandemia es que es ver ese lado, o sea, ver el lado como de la tarea de contención emocional, no solamente hacia los niños y jóvenes, sino que también la contención hacia los mismos pares, y eso es una tarea urgente. Mira, oye, me gustaría también saber sobre su próxima obra, sobre cómo más la contingencia, si nos pueden relatar o decir cómo va, cómo se genera esto, así como se genera el tema de las organizaciones, de los cordones industriales, el poder de las organizaciones populares, o de los trabajadores fundamentalmente, está esto de los profesores, ¡ay, no los veo! Está esto de los profesores también, a partir de un hecho, de un hito, ¿cierto?, en la organización de los profesores, y está esto que tiene que ver con el sector de la salud. Explíquenos un poco cómo va ese trabajo y de qué trata. En parte, también por esta pregunta, de nuevo, de qué es lo urgente, y en ese momento que fue el año pasado, a mitad del año creo, o a principio, estábamos hablando de esta importancia, de qué teníamos que reflexionar, y la salud pública fue lo que escogimos, y ha sido súper, súper heavy, porque ha ido mutando, claro, como que partimos el año pasado con todo el tema de hacer esta obra, que reflejara un poco en qué situación está la salud pública hoy, y cómo, versus una salud privada, mercantilizada, que al final beneficia más a los empresarios y a algún sector pequeño de la sociedad, y cómo el otro sector más grande, la población más grande, está en una situación mucho más precaria. Y bueno, después vino el estallido, y empezaron a aparecer todas estas organizaciones de brigadas de salud, lo que nos llamó mucho, mucho la atención, como un punto como, desde el lugar artístico también, y que significaba al final esta organización territorial, básicamente, organización popular, que tenía que ver con la salud, y que respondía a un punto súper específico, que era el estallido, y atender a los heridos en plenas manifestaciones. Y después, ya avanzando el año, llegamos acá a la cuarentena, con el tema del COVID, y ahí se vio ya como una salud pública en crisis, ya puesta como desmantelada en el fondo, porque ya se logra visibilizar en su totalidad la crisis existente desde hace muchos años, y cómo se ha ido pateando este tema de la salud, y no se ha resuelto bien una estructura como más sólida para responder a las necesidades de la población. Y bueno, ha sido eso, ha sido un camino como bastante cambiante, porque es muy contingente el tema. Por tanto, siempre van pasando cosas nuevas, un día importa esto, pero al otro día se cambió para lo otro, entonces, como que ha sido un poco más difícil, quizá como agarrarnos de algo y decir, esto es lo que está pasando, pero en eso ahora, justamente, en este momento del año, ya vamos a, estamos bajando toda esta información y armándola para poder mostrársela al público. No sé, Vicky, si querés decir algo. Ahora sí, chicas, oigan, pucha, le han atinado así, pero como al dedillo a las temáticas que han surgido, con los profes, ahora con la salud, como que evidentes. En este sentido, y para, digamos, ir redondeando un poquito esta entrevista, me he podido dar cuenta que ustedes han ido a los temas que realmente a los movimientos sociales y a la organización popular le han interesado hace mucho tiempo, sobre todo en la garantización de derechos, como es la salud, como es la educación. En este aspecto, y para hacer un tema como bien amplio, ¿cómo ustedes valoran el arte cuando se pone a disposición de los movimientos sociales? ¿Cómo ustedes ven que, por ejemplo, desde el estallido también surgieron muchísimas canciones, creaciones musicales, creaciones artísticas en las calles, ¿verdad?, en lo plástico, murales, graffiti, stencil, de todo. ¿Cómo ustedes valoran cuando el arte se ponga a disposición de los movimientos sociales, de la demanda ciudadana, más que solo, ¿verdad?, ese teatro o esa arte usualmente comercial, esas obras de teatro como las que dan antes, ¿verdad?, la chilevisión en su casa, que eran pura cosificación, puro, no sé yo, poner en pauta valores que realmente no nos acompañaban a la mayoría de nosotros. ¿Cómo creen, qué opinión tienen ustedes sobre este arte, esta cultura comprometida con los movimientos sociales? Ahí si quieren, no sé, partir Victoria, tal vez que estaba más callada. Ya, yo creo que el arte es un derecho humano, partiendo de esa base, que estemos privados, privadas de ese derecho de expresión y de humano, ya esa es una base, todas las personas tenemos ese derecho y no solo porque el arte tenga una función de alguna manera liberadora o de expresión de la interioridad, sino que también nos permite imaginar mundos posibles. Yo creo que si el arte se pone al servicio de las causas de los movimientos sociales, lo que hace también es cuestionar las estructuras de poder dominantes. Ese es el tema también, no simplemente estamos hablando de apoyar también lo que tú mencionabas de esto de lo de vivente, no sé, hay una sensibilidad de distintos lugares, ¿no?, de percibir el malestar, la agonía, o sea, por ejemplo, el tema de la precarización laboral a la cual hoy día estamos todos es súper como ahí, a la espera que nos venga a llegar, trabajadores de la arte y la cultura vivimos en eso porque no tenemos ningún derecho social garantizado, ni AFP, ni salud, ni nada. Y de alguna manera, quería decir, a propósito de esto mismo, algo relacionado con lo de Estado Terminal, la nueva obra que vamos a hacer, que nos permitió vincularnos específicamente con los funcionarios trabajadores del Hospital Barros Lucos. Y ahí es cuando yo siento que esto de hacer el teatro tiene mucho sentido, de este arte comprometido, como dices tú, porque de alguna manera no solamente se trata de construir un relato que pueda ser atractivo para el público o para la audiencia, sino que realmente de conectarse con las demandas que existen socialmente, de poder, a lo mejor, un testimonio que alguien dijo al aire, tomarlo y hacer lo propio, hacer como una voz más popular. En ese sentido, todas las obras que hemos hecho tienen eso. Hay una recopilación de una memoria histórica y de un testimonio vivo y en ese sentido creo que es como lo que le da todo el fundamento a lo que uno hace, la tenencia también a un sector social. No sé si esto yo me estoy mandando las partes, pero de alguna manera también tiene que ver con posicionarse de un lugar de clase social. Estamos en un lugar donde hemos sido oprimidos y hemos sido torturados y se nos han quitado todos los derechos, los privilegios, entonces, ¿cómo no nos vamos a sensibilizar? ¿Cómo no vamos a hablar de estos temas? ¿Cómo no nos va a importar que la historia de nuestro abuelo, nuestro padre, también es la que nos da posibilidades de observar un desarrollo social diferente, tal vez, no lo sé, pero pienso que de alguna manera eso es como el espíritu de la compañía, poder vincularse con estas historias que sentimos que no se nos han contado porque no le conviene al poder que se sepa que tenemos poder popular. ¿Rocío? Complementar un poquito, para complementar un poquito, claro, o sea, yo creo que eso es lo importante del arte en general, de poder que logre esa visibilización de una realidad que supera la ficción, como que esa es la gracia, yo creo, y al menos desde donde yo lo veo, el arte es como, esa es su prioridad, su función primordial para poder existir, o sea, que cuenta estas historias, que relate estas historias, que genere reflexión, que movilice, que mueva el piso a la gente y a nosotras también como trabajadoras de las artes también, que nos motive, que nos dé un sentido de vida también, o sea, al final, como dice mi compañera, tiene que ver con nuestras acciones políticas también, o sea, de cómo nosotras también nos posicionamos en esta sociedad y decimos lo que queremos y luchamos por eso, y Tarea Urgente es un espacio para para aquello, para movilizar, para para concientizar también, para concientizar a la gente y a nosotras también, si al final también es un trabajo súper súper de familia Tarea Urgente, nosotras como generamos una familia, somos un colectivo, funcionamos de una manera horizontal y creo que hemos encontrado ese, como digo, ese espacio familiar donde podemos desenvolvernos y podemos poner en práctica nuestras ideas políticas o no políticas y claro, como generar esta visibilización de la realidad que creo que es súper importante y que por lo que yo veo el arte, esa debería ser la misión en el fondo. Claro, claro. Oye, sí, oye, yo, las cosas que yo como que he admirado de grupos como ustedes y otros más que he visto, es como que no solamente es como le ponen empeño como al producto que van a sacar o a la obra, sino que también es todo el proceso en el cual ustedes se comprometen, o sea, se comprometen en la investigación, se comprometen como en recabar, o sea, no se quedan en el tema de ser actrices nomás y como la profesión o el oficio les da o ustedes lo buscaron, entonces se quedan ahí, sino que yo creo que es como todo lo que deberíamos hacer todos o todas que es no limitarse a tu oficio o a tu profesión o a tu cartón, ¿cierto? entre comillas sino que las herramientas están en ti las herramientas están como en tu capacidad que tienes ¿cierto? o sea, y tu empeño tu querer hacer algo comprometido con tu clase comprometido con el pueblo organizado y en ese como lo decía la Dani como lo han dicho ustedes que es como los derechos no se piden los derechos tú vas a eso tú ejerces eso tú lo construyes con otros y otras y en ese sentido el derecho a la memoria el derecho a tener historia también ustedes la tienen ahí muy muy potente o sea, no solamente el derecho a la educación o el derecho a la salud sino que hay un derecho que también tiene que ver con el tema de la historia porque tiene que ver con las proyecciones que nosotros hacemos para adelante entre todos y todas y en ese sentido valoro mucho el trabajo de ustedes y el trabajo de compañías como ustedes y de organizaciones humanas y como que se nota que ustedes también se quieren mucho y eso también se expresa en la pega que hacen o sea ese cariño por hacerlo ese cariño no solamente entre ustedes sino que por querer hacerlo y entregarlo se nota y siento que ese es como el mensaje ¿no Dani? como el mensaje de la organización en general también o sea la organización no solamente en este caso un colectivo artístico puede ser un sindicato qué sé yo etcétera tiene que estar ese amor hacia la humanidad hacia tu otro a su par y en ese sentido ¿cierto? ¿cómo vamos viendo cómo vamos trabajando para que esta humanidad que al parecer uno dice ya que se acabe a veces siento yo que dice ya que se acabe esta humanidad pero realmente digo no 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 cosas como esta uno dice no 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 igual hay que sigamos que sigamos ¿cierto? ¿qué crees tú Dani? oye Martín mira lo que dice ahí lo que nos está posteando tarea urgente porque son sus partes pero su colectivo también nos dice el teatro para denunciar y transformar la sociedad es algo muy brechtiano ¿verdad? el teatro épico de Bertolt Brecht también tenía mucho eso de la transformación de la sociedad chiquillas bueno después de esta reflexión de Manolo muy interesante eh ah tú hiciste oye tú hiciste una tesis sobre Bertolt Brecht o no tu tesis fue sobre Bertolt Brecht verdad que yo fui a ver fui a ver mira viste me acuerdo que yo te fui a ver mira los que nos conocemos fue a ver mi defensa de tesis eh ahí lo podemos compartir eh chiquillas agradecerle infinitamente que hayan estado acá eh no sé si tienen alguna alguna actividad virtual me imagino que que tengan programada o que no sé pues que esté este espacio para que inviten siempre a su próximo estreno a su próxima obra trabajo documentales o algo que puedan hacer en este tiempo no sé si tienen algo programado y si no para que un ratito para que manden saludos el cumpleaños de la rena va te vamos a te viene el cumpleaños de la rena mañana así que para que todos les saluden eh Vicky no sé si querés decir algo un bañal toda la fotografía bueno y bueno estamos estamos en este en esta pandemia hemos generado harto trabajo eh vía audiovisual más virtual en el fondo no hemos tenido que ver no hemos estado viendo mucho y hemos generado hartas cosas así que las invitamos a todas y todas a revisar nuestras redes sociales Tarea Urgente en Instagram en Facebook nuestra página web www.tareaurgente.com eh y ahí tenemos ah y nuestro canal de YouTube también estamos en Spotify hemos hecho podcasts que están en Spotify eh varios trabajos audiovisuales eh mini cortos que del teletrabajo eh de sobre el gobierno y sobre eh bueno inspirado en Estado Terminal eh eh recalcando las demandas de los trabajadores de la salud eso hicimos una intervención hace poco en el Barros Luco que también está grabada acompañando a los trabajadores y eh por ahora creo que no hicimos un conversatorio también sobre experiencias de autoorganización que también está subido al YouTube eh y varios material más así que nada como esta la invitación siempre estamos subiendo cosas y y se viene ahora Estado Terminal así que estamos full concentrada en eso así que por ahora eso excelente excelente ahí nos dicen eh revisen nuestras redes tenemos cortos harto material audiovisual así que bueno a toda la gente que está cuarentenada puede dedicarse a ver el teatro también en su casa este teatro por el que dan en televisión ahí con el pato todo ahí todo asqueroso este teatro consciente bueno así que eso Rocío te mando un abrazo un abrazo a Victoria que se nos fue como robotizando pero es nuestro abrazo y Manolens que decirte Manolo nos veremos ya eh la próxima semana vamos a estar dando fin a esta temporada así que ahí te vamos a pedir un te vamos a pedir que te conecte un ratito para realizar ahí algunos momentos entretenidos puede ser el lanzamiento de tu campaña presidencial podemos revisar o tus memorias en el pedagógico que eso también está comprometido ya hay un equipo de investigación que estamos pensando si hacemos una obra de teatro también sobre tu vida en el pedagógico ya no hay un equipo le voy a pedir ayuda a la tarea sí eso vale muchas gracias y Manolens nos vemos la próxima semana nos vemos abrazos abrazos chau chau adiós muy pero muy bien bueno y vamos a continuar con nuestro programa el día de hoy está cargado así a las artes pero también está cargado a lo internacional porque vamos a ver un tema muy interesante nuestro programa bueno como venía anunciando en el blog anterior este va a ser el último programa digamos así con nuestras secciones y la próxima semana ya vamos a estar en nuestro último programa de esta temporada por lo tanto vamos a hacer una revisión de imágenes y cosas así entonces yo le voy a pedir aquí a mi super productors que hagamos un pequeño receso para invitar ah no ya llegó pensé que estaba llegando así llegando al canal no ya llegó nuestro compañero Héctor Testa con quien vamos a abordar como siempre la temática de nuestra América hola Héctor cómo estás hola hola qué tal aquí estamos bien pasando este confinamiento este largo confinamiento me acordaba el otro día del primer capítulo de pandemia rebelde y esta sección me acompaña desde el primer capítulo sí sí no hemos estado todos los capítulos pero sí en la gran mayoría de ellos sí comenzamos con esto y bueno anunciamos varias cosas que con el correr del tiempo se han visto corroboradas al principio cuando había algunas dudas respecto de la gravedad la magnitud de esto creo que lamentablemente acertamos en que esto iba a ser algo muy prolongado no sé si se acuerdan pero al principio algunos algunas señalaban que íbamos a tener el pic en nuestro país a mediados de abril y tal como anunciamos aquí en el programa como también informamos en nuestra web en varias notas donde fuimos informando lo que estaba pasando como se estaba viendo el panorama lo que aquí teníamos era por delante una pandemia que seguramente nos va a acompañar por bastante tiempo quizás años yo sé que por las conversaciones que hemos tenido para que el público lo sepa claro para que el público lo sepa yo soy en este momento uno de los pesimistas porque hay señales en lo internacional en lo que está ocurriendo en otros países que indican que el escenario de la pandemia va a ser algo bastante difícil de superar lamentablemente se están viendo rebrotes en los lugares en los países donde había habido un desconfinamiento parcial con nuevos brotes de contagio y además en algunos lugares y además en algunos lugares se están viendo nuevas cepas del coronavirus hay una bastante preocupante que muchos medios han informado desde Corea del Sur hay una cepa que todo indica que es más contagiosa y más agresiva que las anteriores es una cepa que además no viene desde China todo indica que viene desde Europa y además la alerta sobre otras pandemias y que tienen que ver con una eventual nueva nueva versión de la gripe porcina y también ahora último en los últimos días una alerta que envió que se envió desde Kazajstán con una nueva variante de de neumonía entonces bueno tal como informamos ahí en varias notas esto tiene que ver también con una destrucción medioambiental y con en particular todo indica nadie tiene una total claridad al respecto pero todo indica que esto está muy relacionado con la industria agroalimentaria y tal cual estamos produciendo los alimentos y en general la vida lamentablemente esto parece tener para rato bueno mira te sugiero salir de ahí un poco porque la idea no es un sábado la gente está como sí no sin duda hay que salir de hecho yo de hecho yo aquí estoy con voy a decir estoy con una una cerveza que voy a tomar un sorbado oye pero por último en un jarrito de té pues compañero aló claro mira bueno en este capítulo vamos a en este programa vamos a hablar en esta sección sobre México que sin duda también ha estado golpeado por por la pandemia pero estaba golpeado por varias cosas en realidad ¿verdad? no solo por la pandemia hace pocos días subimos del asesinato del secretario de seguridad ¿no? un atentado un atentado un atentado sí donde murieron tres personas exacto me gustaría que nos pudieses conversar porque muchas veces se caricaturiza o está en muchas series ¿verdad? esto es lo de la droga lo de lo que está México tomado por los carteles ¿verdad? de Sinaloa de Jalisco y de Jalisco y el nuevo nombre que tiene New Generation entonces me gustaría que nos pudieras conversar sobre qué sucedió ahí y qué relación tienen estos carteles de droga cómo se han comportado con AMLO Sí lo que sucedió hace ya un par de semanas es un suceso bien inédito que fue porque esta guerra que se desató de manera ya decidida en el gobierno de Felipe Calderón ¿no? en el año entre el 2006 y el 2008 hubo ahí una avanzada de esta guerra y fue declarada como tal por parte del gobierno de Felipe Calderón pero venía desde mucho antes ¿no? generalmente esto ha transcurrido en otros lugares ¿no? en pleno Ciudad de México ¿no? en general lo que hay en Ciudad de México es un escenario de inseguridad como la hay en prácticamente todas las capitales de Latinoamérica pero no había habido enfrentamientos ni sucesos directamente atribuible a los carteles de narcotráfico y lo que sucedió fue que en pleno Ciudad de México en un barrio aparte barrio acomodado un barrio donde hay muchas embajadas nada más ni nada menos un barrio digamos de clase alta el secretario de seguridad Omar García Harfuch fue interceptado por un por un un comando de el comando o sea del cartel de Jalisco nueva generación como tú bien lo nombrabas intentando darle muerte ¿no? en 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 particular el secretario Harfuch fue resultó no ileso porque de todas formas fue herido en este en este enfrentamiento murieron dos personas de su escolta y aparte una transeúnte que iba pasando lamentablemente por ahí ¿no? y esto es bastante inédito como decía nunca antes había sucedido en Ciudad de México y da cuenta de una nueva da cuenta de un de un enfrentamiento entre uno de los principales carteles del momento hay que decir que el cartel que ha tenido el predominio del tráfico de droga en México desde el 2001 en adelante había sido el cartel de Sinaloa ¿no? dentro del cual uno de los cabecillas es el tan conocido y mediático Chapo Guzmán que hoy día está en en prisión en en Estados Unidos ¿no? y bueno este cartel el cartel de Jalisco ha ido tomando posiciones y lo que parece indicar esta este este atentado es que el gobierno de López Obrador al parecer está tomando algunas medidas y está ejerciendo algún tipo de 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 intento de control efectivo de este problema que ha sido directamente causado por la acción de los gobiernos anteriores ¿no? esto a diferencia de lo que se intenta presentar tantas veces la elite mexicana la oligarquía y los gobiernos y los agentes que se que se han puesto en en esta mal llamada guerra contra el narco o guerra contra la droga son directamente responsables de la situación y muchas veces han participado directamente en 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 el negocio narcotráfico en un sentido amplio de la palabra ¿no? Héctor y esto tiene lo que lo que sucedió recién ¿tiene alguna relación o ¿qué hay del viaje que tuvo Antonio López Obrador hacia Estados Unidos? No, no no tiene directamente relación lo que bueno López Obrador fue en los días en los días anteriores estuvo el miércoles en 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 Washington ¿no? en su primera en su primer viaje fuera de México López Obrador asume su su gobierno en diciembre del 2018 ¿no? lleva casi un año y medio ¿no? al mando de de los Estados Unidos de México ¿no? y este es su primer viaje fuera del país y no no tiene una relación directa fue un viaje muy muy controvertido ¿no? las derechas mexicanas pusieron el grito en el cielo las distintas derechas mexicanas ¿no? los distintos sectores que son opositores al gobierno de López Obrador pusieron el grito en el cielo atribuyéndole a López Obrador que con esto estaría ayudando a Trump ¿no? no olvidemos que Trump está en plena recta de final de su de su mandato ¿no? y hay unas elecciones prontas en Estados Unidos que todo indica que va a tener altas dificultades en reelegirse y en ese contexto lo que se le atribuye lo que le atribuyen los medios opositores y la derecha es que con esto estaría dándole un un espaldarazo a a Trump ¿no? algo bastante peculiar ¿no? porque en general las derechas lo que han hecho siempre es promover una relación estrecha entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos entonces que ahora le estén achacando a López Obrador el viajar a Estados Unidos es bastante contradictorio con lo que ellas siempre han promovido y y bueno esto sea en el contexto de la entrada en vigencia de un tratado del T-MEC ¿no? que es por así decirlo una reactualización de del del tratado libre de comercio de América Norte del del NAFTA ¿no? que viene de los años 90 y que y que fue negociado y suscrito por el gobierno anterior por el gobierno de Enrique Peña Nieto ¿no? eso por una parte no nos olvidemos también la importancia que tiene para en el escenario electoral la enorme población mexicana en territorio estadounidense estamos hablando de nada más ni nada menos que 38 millones de mexicanos en territorio estadounidense o sea estamos hablando de para 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 cuantificar o sea estamos hablando en México viven aproximadamente 130 millones en Estados Unidos la población es de unos 390 millones de personas y la población mexicana en Estados Unidos entre nacionales mexicanos más los hijos de mexicanos está hablando de casi 40 millones de personas y eso tiene tiene un peso también electoral claro oye si podemos hacer un paréntesis en lo electoral de Estados Unidos que no sé si está ahí me informado pero último de que lo comentemos esta entrada ahora a la carrera residencial de Kyle West de este rapero negro estaba escuchando hoy día a tu amigo Jaime Bailey que ahora está en VIAX VIAX decía que más que porque este rapero había tenido acercamientos con Trump y había como él ahí estaba de acuerdo con la política con Trump entonces de la política de Trump y decían que raro que ahora vaya a entrar a esta carrera pero explicaba él que este rapero tiene mucha más cercanía con la juventud quizás con otros sectores y más que para ayudar a Trump era para quitarle votos a John Wayne que salía que en algunos estados superaba a Trump por 14 puntos entonces es como un cura de catapilco con la historia en Chile como para que otro candidato que por lo menos le pueda sacar votos así este un paréntesis de México pero porque me llamó la atención hablando de eso es relevante lo que mencionas porque en Estados Unidos por el sistema electoral que tienen estos pequeños movimientos que hay en algún estado pueden decir una elección es muy hay estados que son muy relevantes no sé si seguramente no todos conocen siempre siempre hay como un manto de oscuridad en cuanto cuál es el sistema que hay en Estados Unidos en Estados Unidos hay un colegio electoral que se elige a partir de quién gana en cada estado sin relación con la proporción con la que se ganó en el estado si tú ganas con un voto en un estado te llevas a todo el colegio electoral todos los delegados del colegio electoral de ese estado entonces si aparece una candidatura que eventualmente le quite a alguna de las candidaturas más grandes le quita algunos votos eso puede terminar siendo la elección en su conjunto una elección que además la puede terminar este mismo sistema indirecto una candidatura que obtenga menos votos que la segunda o sea que la primera en votos se puede ganar en votos pero no en el colegio electoral y eso en un escenario también donde Joe Biden no es como un candidato que caliente mucho a nadie el candidato demócrata más bien gana porque bueno la candidatura que le competía a la primera demócrata era una candidatura extrañamente más inclinada hacia la izquierda dentro del del espectro político y y y y y y y y paradojalmente en la primaria demócrata algunos estados con mucho con mucha composición de de población afroamericana afroestadounidense le terminó dando el apoyo a Joe Biden como contrapartida de Bernie Sanders que es la candidatura más inclinada hacia la izquierda que tenía un apoyo más de la población latinoamericana claro bueno ese era el paréntesis nos pasamos de América del Norte hacia más al norte pero volvemos bajemos hacia hacia el sur crucemos el río grande y volvamos para ir para ir cerrando Héctor cuéntanos cómo cómo tú crees o cómo crees que se ha visorado el manejo en general de este año y tanto de gobierno de de AMLO y y sobre todo también refieres un poquito a las críticas que que ha sido el merecedor o el merecedor no sé a través de su manejo de la pandemia que al principio verdad que también tuvo como un una especie de rechazo verdad a la cuarentena que le dice a la gente vaya a la fiesta vaya a comerse los tacos que después nos vamos a encerrar todos con la política verdad entonces también ha sido merecedor y también por las cifras de hartas críticas cuéntanos cómo cómo ves todo eso en AMLO y y si se cumplieron las expectativas también de de su gobierno en cuanto a la política sí en en eso de todas formas en lo que mencionaba hay mucho de sobre reacción de los medios internacionales que que a toda a todo gobierno medianamente inclinados al progresismo le trata de encontrar todas las declaraciones que puede ser ahí con pinza ¿no? para 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 presentar a algún algún presidente o alguna diligencia política izquierda o progresista como alguien loco o irresponsable etcétera lo cierto es que de todas formas a pesar de esas declaraciones el gobierno de México dictó muchas muchas medidas que que tendían quizás no al confinamiento estricto que que más más radical que se estableció por ejemplo en otros países como Argentina como Venezuela ¿no? Pero de todas formas no fue la explosión de contagios y de muertes que que en un momento esa misma prensa señaló que iba a ocurrir en México de todas formas son cifras grandes como en todos lados ¿no? al día de hoy hoy día estuve revisando las cifras hay en el caso en México 290.000 contagios confirmados y 34.000 muertes ¿no? en en un país con la población que está claro con la población que estamos sí o sea en términos en términos porcentuales sin duda nuestra situación es tanto peor ¿no? también ha habido problemas en el caso mexicano con la contabilización de los de los muertos ¿no? pero a diferencia haciendo un contraste con el caso chileno el gobierno de López Obrador no ha tenido este discurso tan exitista y tan de winner que caracteriza al nuestro ¿no? de estar presentándose un poco más como el ejemplo y de hecho salió a reconocer muy a cara descubierta muy directamente en un momento en que había un subregistro de muerte ¿no? y muy normalmente con mucha naturalidad salió de conocer que había efectivamente un subregistro por situaciones de además un país que tiene 120 millones de habitación con un sistema federal donde los gobiernos estaduales tienen no poco poder ¿no? y es una de las características que también se ven en otros países de tamaño tan grande ¿no? que ha habido bastante enfrentamiento entre el gobierno federal ¿no? de López Obrador con muchos gobiernos estaduales ¿no? en manos de la oposición que han utilizado esta esta situación para enfrentarse con el gobierno para generarle situaciones de de inestabilidad ¿no? nosotros en nuestra web también hemos subido ahí en el buscador pueden buscar poner México y van a aparecer varias notas subimos una noticia que pasó con Lalo en medio de la prensa dominante como casi todas las noticias de este tipo pero se filtró un documento de la oposición mexicana donde se da cuenta de un plan de desestabilización del gobierno de López Obrador que un gobierno claro sí y era un documento bastante descarado porque se señala que todo un plan de 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 cabildeo en Estados Unidos prácticamente un golpe de desestabilización y un documento de desestabilización y de golpe de Estado blando ¿no? el gobierno de López Obrador no es para nada un gobierno radical es un gobierno relativamente de conciliación pero pero con eso basta para suscitar todo la ira de los sectores dominantes oligárquicos y por cierto de los grandes intereses que están ubicados más allá de México ¿no? el gobierno de México ha sido este traspaso del gobierno desde el gobierno Peña Nieto hacia López Obrador ha sido bastante importante en la configuración del mapa regional a la hora por ejemplo del asedio que se le tenía al gobierno de Venezuela ¿no? México era uno de los puntales del grupo de Lima además era un país muy importante en la iniciativa de Alianza del Pacífico que era esta iniciativa promovida capitaneada por Estados Unidos junto a los gobiernos de Colombia Perú y Chile ¿no? para para destruir ¿no? el intento de articulación e integración regional en manos de los gobiernos progresistas y un país que bueno es el segundo país con mayor peso demográfico de Latinoamérica y ha tenido en este en esta arista de lo geopolítico internacional una una postura bastante digna ¿no? de independencia autonomía frente a Estados Unidos y de y de rechazo a la intervención de todo tipo la agresión de todo tipo que sufre el gobierno y el pueblo de Venezuela ahí en la pantalla están viendo la nota que recién agarres sí la estábamos viendo recién ahí está claro para que entren a la web porque sabemos que el equipo internacional hace una gran labor actualizando siempre las novedades que suceden en verdad en nuestra América bueno quería no sé si tienes como alguna algún otro comentario sobre México pero estamos en lo relativo en lo relativo a México lo que comentábamos al inicio ahí también en la web hemos subido una nota en los últimos días relacionado con lo que comentábamos en relación al narco de una una lo pueden buscar por también por la etiqueta narcotráfico que hemos subido varias notas sobre el tema últimamente en una sesión pasada de Pandemia Rebelde hablábamos de Colombia y de la serie El Matarife y en este caso en relación a México es muy recomendable el trabajo que ha hecho la periodista investigadora mexicana Anabel Fernández Anabel Hernández perdón Anabel Hernández que es una especie de no sé de Alejandra Matus de México en esa misma nota ahí está en pantalla y que bueno en esa nota además de haber varios varios videos de la presentación del libro de esta misma situación que comentábamos al inicio del atentado contra Omar García Garfuch está el hemos subido el libro ese que aparece los señores del narco que es muy interesante muy detallado una investigación de alta de alta calidad en torno al tema de la guerra de las drogas muy documentado yo lo recomiendo mucho para quien quiera interesarse en el tema y ahí también los videos que señalo si alguien quiere interesarse más y informarse más del tema de las drogas y del mercado y de la guerra del narcotráfico en México y en general en toda Centroamérica Estados Unidos el trabajo de Anabel Hernández es de lo mejor de lo más documentado que hay y eso también es relevante indicar que estas periodistas tanto en México en Chile ¿verdad? Fuimos el otro día en tribuna semanal con María Olivia Monker también Mauricio Weybert un saludo a los periodistas que se dedican a la investigación y que muchas veces tienen un un papel fiscalizador quizás más que las autoridades que están hechas para eso así que saludos también a todos los periodistas de investigación profunda exacto el periodismo y la comunicación es un poder se le dice cuarto poder pero en muchas ocasiones uno podría decir que es uno de los poderes centales ni siquiera el cuarto muchas veces está tan imbricado con los otros tres poderes y es uno de esos yo que soy investigador en derecho constitucional en constitucionalismo el tema de los medios es uno de esos poderes que no aparecen generalmente en la constitución pero que tienen un poder enorme y que debiera estar consagrado más explícitamente en nuestras constituciones el tema de la comunicación la ley de medios la ley de medios que muchas veces se ha mencionado y que urge es un poder inominado se dice en términos de la teoría constitucional pero inominado porque no se nombra y ojalá cuando tengamos nuestro debate constituyente si es que lo tenemos y cuando yo creo que lo vamos a tener no el tema comunicacional tiene que ser uno de nuestros principales demandas uno de nuestros principales demandas yo creo yo creo que tiene que haber gente que esté discutiendo ese tema Héctor comunicadores populares yo creo que va a necesitar mucho ya amigos te mando un abrazo nos vemos la otra semana en el último capítulo de esta primera temporada de pandemia rebelde nos vemos un abrazo a todas a todos y aguanta ahí el pesimismo era broma no se lo comentan en serio bueno amigos amigas de pandemia rebelde hemos llegado al fin de nuestro programa del día de hoy un programa que es un poquito más breve ¿verdad? quizás con todas las secciones las que estamos acostumbrados y acostumbradas pero estamos ya en este invierno y nos tiene un poco más guardaditos y también necesitamos nosotros un descansito así que nos vemos la próxima semana no te pierdas el último capítulo de pandemia rebelde porque vamos a estar revisando los mejores momentos las mejores entrevistas le hemos puesto harto empeño y harto esfuerzo a este proyecto así que quiero mandar un saludo también a todo nuestro equipo de producción a Nicolás a Marco a Manolo que estuvo con nosotros a Héctor a todos a Pablo a todos y todas así que un abrazo un beso y que estén súper bien nos vemos la próxima semana chau 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 chau